Bueno, de Ola, una de las propias, la propia diría yo. La propia, definitivamente es uno de nuestros personajes y una de las personas que más esperamos durante toda la mañana porque nos saca una sonrisa. En el momento en el que ella llega, este personaje maravilloso, cruceña ella, que hace su entrada triunfal al set de Ola País, con ustedes, Stephanie. ¿Cómo está? Me gusta su paso ya, ha estado logrado. ¿Cómo está? Anda, cómo es, no, 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 no. Así, así nomás. Aclaración, soy de los propios, pero no soy la propia. No, está bien. Después le digo por qué. Después me cuentas por qué, pero es de los propios. A propósito, llenaron todas las funciones en las que estuvieron. La verdad que sí quiero agradecer a toda la gente que se ha hecho presente. Sí, también ahí en el Teatro Gené Moreno, el viernes pasado terminamos. Algunos no fueron a verme. Pero ¿sabe qué? Yo pienso que usted debería hacer un fin de semana más. Todos faltaron ir a verme nomás. Todos, todos, pues, debería hacer un fin de semana más. Yo creo que vamos a hacer, pero no sé, a ver qué. Está lleno ahorita el teatro. Pero la felicito. De manera que le haya ido muy bien. Gracias, don Choco. Bueno, pero ¿saben qué? Estoy enojada. Nada que me digan ustedes me va a hacer cambiar mi opinión, hija, de mí. No puede ser posible. Todos, 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 porque estaba allá, ¿por dónde estaba? ¿Ah? ¿Paradero? No, no, en el boliche. Cuando sea eso, ya pasa, desapercibido, digamos. Pero ustedes no, pues, ¿cómo se han estado aquí? Primera semana, no, güero. Segunda semana, no le quiero. La primera semana tiene la culpa. Y la segunda semana, le cuento que yo estaba en Conchabamba, me he venido en el último. No, no quiero. Ya no, ya no, 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 no. Lo que pasa es que por dejarlo ahora... ¿saben qué? Mi furia va a caer sobre estos jingos justales. ¡Aquí nomás! ¡Aquí nomás! ¿Vieron o no vieron? ¡Denme juego en los dedos! Sentí que casi me muero. ¿Ya fue? ¿De nuevo? Ve, no veo, no veo, no veo, no veo. Vení a conducir conmigo, vení a conducir conmigo, vení acá, vos vas a ser Don Marquito, vení vos vas a ser Don Marquito y vos vas a ser, a ver Ña Jéssica, vos vas a ser Ña Jéssica, vení Choco, vení hombre, ya vos vas a ser Don Marquito, vos vas a ser Ña Jéssica, ponerte ese lado de aquí, ahí, préstame el micrófono Choco, yo voy a ser yo mamá, ya, que no hay nota de carnaval, alguna cosa aquí para presentar. Hay carnavaleros, no hay carnavaleros. ¿Cómo está Don Marquito? Buen día. Muy bien Estefany, aquí, listo para seguir continuando el programa. Seguir continuando, pues ahí, ¿qué tiene? Yo no le doy bolas cuando existen, ya. Ya, siga Don Marquito, Don Marquito. Hola Estefany, ¿cómo está? Hermoso, lo he visto ahora, oiga. Yo también a usted. Pues, gracias. Más linda de costumbre. Gracias Choco. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Estoy haciendo dieta Choco. Gracias Choco. Ña Jéssiquita, buen día, ¿cómo le va a usted? ¿Cómo le ha visto? ¡Ánimo a Ña Jéssica! Buenos días, ¿todo bien? ¿Cómo te parece más a Jéssica? Ya seguimos, presentarse en el centro, según la fama. Dale. Pero, yo quiero presentar como Giovanna. Ah, ya. Espérame. Ya dame, yo voy a hacer... ¿Qué le pasa a Lupita? ¡Pero H! ¡Pero H! ¡Pero H! ¡Pero H! ¡Pero H! ¿Puede esta cámara? Si usted se ve por las pantallas de su televisor, véngase aquí a las oficinas de P.A.T. Para que le entreguemos... No olvide de traer su carne, para que le entreguemos su premio. 60 de Segundo de Fama, ya. 60 Segundos de Fama 60 de Segundo de Fama ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado, Marco! ¡Cuidado! Mientras vemos qué es lo que pasa, enseguida, luego de la pausa, hay más aquí en el programa. Son las 7.49. ¡Ya volvemos con más! ¡Suscríbete!